...y partieron por el centro Querrico en el primer lugar, a corto distancias abiertas Andruca queda en la delantera. En el segundo a medio cuerpo Querrico, en el tercero a cabeza el Quilapán, en el cuarto Porros Palos, el Varso Viano, en el quinto Negrito Albo. La sexta ubicación para atrás al momento en el séptimo Crystal Angol, en el penúltimo el Tatita, en el último Victory Day. Aquí pasó el Quilapán al primer lugar con un cuerpo de ventaja sobre Querrico, en el tercero a un cuerpo por fuera Sandruca, en el cuarto Porros Palos, el Varso Viano, en el quinto a tres cuerpos Crystal Angol, cuando ya están en tierra derecha, en el sexto abierto el Tatita, en el séptimo Negrito Albo, octavo atrás del momento último, los cuatro cuerpos Victory Day, cuando quedan los últimos 300 metros de carrera Porros Palos, el Quilapán, con un cuerpo de ventaja sobre el favorito el Varso Viano, que está segundo en el tercero abierto Sandruca, en el cuarto Querrico, va pasando Crystal Angol al cuarto lugar, cuando van a enfrentar los últimos 150 metros, dominó el Varso Viano, se escapó y aumentó su ventaja a tres cuerpos, sigue la delantera el Varso Viano, ya no pierde más, y gana el Varso Viano en el segundo lugar, quedó Crystal Angol, en el tercero el Tatita, el cuarto lugar es para atrás del momento, en el quinto Sandruca, en el sexto Negrito Albo, séptimo el Quilapán, penúltimo Victory Day en el último lugar, Querrico.